El Banco de México, Banxico, presentó el nuevo billete de mil pesos que entró en circulación este noviembre, el cual hace homenaje a la Revolución Mexicana. El papel moneda es el cuarto miembro de la familia G, que se une a los billetes de 500, 200 y 100 pesos. El color predominante del billete es el gris y está impreso en papel algodón. El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, destacó que aparecen los tres personajes que participaron en la Revolución Mexicana. En la parte del anverso está Francisco I. Madero, Hermilia Galindo, Carmen Cerdán y la locomotora por haber sido el principal medio de transporte en esa época. Cabe destacar que es la primera vez que aparecen dos mujeres en un billete. Por otra parte, en el reverso de papel moneda está representado el ecosistema de las selvas húmedas y el edificio principal de la ciudad maya de Calakmul, patrimonio natural y cultural de la humanidad. Además, también aparece la figura del jaguar, una especie cuya conservación es prioritaria en la reserva natural del sitio y los árboles de ceiba y zapote. En las copas de estos especímenes, los usuarios podrán ver la representación de un mono araña. Otra de las características son la marca de agua en la que aparece el retrato de Madero y el número 1000, la cual se puede observar a contraluz. Además, posee relieves sensibles al tacto en las efigies de los personajes revolucionarios. Por otra parte, si el billete es puesto bajo la luz ultravioleta, los ojos del jaguar y el glifo de la ciudad de Calakmul brillarán. También, el papel cuenta con líneas táctiles para ayudar a personas con debilidad visual o con ceguera. No obstante, los billetes actuales de 1000 pesos que tienen a Miguel Hidalgo en el anverso seguirán siendo válidos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como ixtv.oficial, en YouTube como ixtv, Instagram, Twitter, arroba, oficial, ixtv. Nos vemos en la próxima.